Proba a componer el core y vas a ver cómo funciona No caigo en los vicios, producto de putas modas Se acomoda si conectas tu vibra Vas a ver cómo tu universo se equilibra Confiando en la familia y no en esos fantasmas Que dicen que te quieren y se van cuando hay llamas Todo vuelve bro y depende del reloj Hay energía flotando y yo la llamo Dios No sé vos, qué sé yo, yo estoy en la mía Los besos de mi musa y un poco de poesía Rappear como terapia pensando una estrategia Creo en la magia porque creo en los poetas Me pongo meta, no me meto en tu espacio Música con los pibes, estamos disfrutando Sin mambo, no somos rockstar No somos nenes chetos que alardean de una bolsa Lo hacemos posta por liberar el alma Esto no es popstar, es un cuento de cortaza Más arte cocido en taza y debatir un rato Ver cómo ciertas modas manipulan tantos cráneos Como café instantáneo, máquinas en Instagram Después en vivo se pierden en la pista Por tener más vista no sos un mejor artista Mucho es de humo, mucho sinista Pero qué sé yo, cada cual con su mambo Para escuchar chamucho prefiero escuchar tango No tengo un mango pero no me siento pobre Mis rimas son de oro, mis cadenas son de cobre Y aunque no cobre, estoy tan satisfecho Estudié una carrera, tengo comida y techo Y me mandé mil cagadas Tampoco soy perfecto Me miro al espejo y me siento honesto No voy a compararme con el resto Voy a dar lo mejor Pife un montón de veces y me salvó el amor Qué tanta vuelta de hacerse los mafiosos Y ninguno, ninguno es peligroso Prefiero no ser otario, tirarte la postra Por tener dos mangos no sos más piola No lo hacen de cora Pero igual saben que todo eso siempre se defuma por el aire Merlo Norte, Argentina, Buenos Aires Mínimo esta fiesta sin invitación de nadie No te enrosques, ponete pillo No es casualidad, tanto talentoso adicto Barrio Merlo Norte, Argentina, Buenos Aires Mínimo esta fiesta sin invitación de nadie La revolución nunca fue para cobarde No lo hagas por fama, celos para liberarte Arte como emblema, cuando todo quema Quiero ver la llama, cuando el miedo llama Apago la alarma, me persigue Pac-Man Parece una trampa, igual me encanta Salté la valla, no te vayas Tengo otro mensaje, en tu mente está el pasaje Para encontrar el viaje, corte aquí va a león No ser el león, ser la selva No ser la marioneta que de un hilo cuelga Si criticas la huelga, googlea la empatía No entendés mi letra, busca que es poesía Si solo hablas de plata, no hablas de economía Si no sabés quién sos, lees más filosofía Pero el punto económico no te vuelve más pillo Sabemos que el oro es solamente brillo Y todo lo sencillo no es fácil de valorar Para mí el éxito es un beso de mamá Un abrazo de la abuela, dar clases en la escuela No explicar que el fascismo nos dejó muchas secuelas Y la ignorancia no construye memoria Y tu arrogancia es peor que cierta droga Todas las modas se olvidan al ratito Terminan los mundiales, nadie canta el himno Pregona el egoísmo, es difícil tratarlo Mi 984 no controla, gran hermano Pero igual guacho hay que romper el cliché Y que el arte sincero supere a la TV A las redes sociales, a todo internet Pibes rapeando en las calles, me dan tanta fe Porque poder liberarnos y quitarnos las cadenas Todos tenemos algo que en el fondo nos conecta Porque es la percepción y sus puertas Sabemos que la paz está en alguna de ellas Barrio Merlo Norte, Argentina, Buenos Aires Mínimo esta fiesta sin invitación de nadie Guacho no te enrosque, vos ponete pillo No es casualidad, tanto artista adicto Barrio Merlo Norte, Argentina, Buenos Aires Mínimo esta fiesta sin invitación de nadie La revolución nunca fue para cobarde No lo hagas por fama, hacerlo para liberar Arte, liberarte No más de sonando en el corte Mi pasaporte es mundial, tranquilo y especial Te hago fuck you, pero te doy el don de amar Con Gansa Under en el lente Para la gente, disfrutando consciente Tranquilamente expresándome El protón tocó la bata Me tiró la refe, yeah, yeah